Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ahora es el momento de hablar del municipio de Tuluá y su participación en estos Juegos Departamentales, pues hasta la fecha el corazón del valle ya suma nueve medallas, dos de ellas de oro y siete de bronce, lo que ha sido un buen inicio de arranque de justas para Tuluá. La figura hasta ahora de los Juegos Departamentales para el municipio de Tuluá ha sido Isabela Ospina, la tecondista ha logrado obtener dos medallas de oro, la primera en la prueba de los 46 a 49 kilogramos y la segunda en la categoría de los 42 a 44 kilos dentro de la modalidad combate individual. Además, Tuluá suma siete medallas de bronce, cuatro en el tecondo y tres en la esgrima deporte, en el que por primera vez en la historia la Villa de Céspedes tiene representantes. En la disciplina del voleibol masculino en su primer partido, Tuluá logró destacarse frente al sexteto de Buenaventura, ganando de los tres centos. El primero 25 a 17, el segundo con marcador de 25 a 11 y el tercero 26 a 24, derrotando a uno de los favoritos al título. El resultado que no fue positivo fue para el fútbol de salón en el que Tuluá cayó a manos de la selección Cali 4 a 1 en la rama femenina en su primera salida. Este es el balance de la participación de los tulueños en los Juegos Departamentales que se desarrollan en la Villa de Robledo.